El uso del cubrebocas y la aplicación del gel antibacterial seguirán siendo fundamentales en cada uno de los eventos que está llevando la Iglesia Católica en la entidad durante la Semana Santa, informó el padre Ernesto Hernández Santa Cruz, secretario canciller de la Dioses de Colima, quien agregó que en cuanto al aforo ya se permite contar con el 100%. No, no hay límite en número de personas, aunque cada parroquia, cada sacerdote ha estado poniendo sus límites, sus medidas. Gel antibacterial, no se, digamos que se imponga, pero sí va a estar siempre ahí disponible para que se pueda seguir teniendo los cuidados necesarios. Ante la alta afluencia de personas que reúnen la escenificación del viacrucis, el padre Ernesto destacó que la forma en que se lleven a cabo será decisión del titular de cada parroquia, pues en algunos casos solo serán meditados y todavía no escenificados. Que sigan siempre las instrucciones de cada párroco, de cada sacerdote y se sigan cuidando unos a otros y así poder seguir adelante con las actividades, con los servicios y con todo lo que implica estos días santos y seguir también con las demás actividades que vienen después. De acuerdo al secretario canciller, otra de las medidas preventivas que se mantienen por la contingencia de la COVID-19 es la comunión en la mano, la cual se seguirá aplicando hasta que haya nuevas disposiciones de las autoridades eclesiásticas. Manuel Pozos, Meganoticias.